Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Miguel Strogoff de Julio Verne. Julio Verne nació en Nantes en 1828 y falleció en Amiens en 1905. Fue novelista, dramaturgo y uno de los precursores de la ciencia ficción. Entre sus novelas más famosas destacan 20.000 leguas de viaje submarino, 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la tierra, Los hijos del capitán Gran y hasta un total de 62 novelas publicadas en vida inscritas en la colección Viajes Extraordinarios. Se le atribuyen ideas como los viajes a la luna o al centro de la tierra, a los polos que solo se estaban proyectando para futuras expediciones, pero también ideas que se materializarían en el futuro como los helicópteros, los trasatlánticos, las armas de destrucción masiva o los viajes de alta velocidad. Miguel Strogoff se publicó en 1876, pero un año antes ya había aparecido por entregas. Es la novela de aventuras por excelencia y tiene a un protagonista inolvidable. Es divertida, emocionante, tiene un ritmo vertiginoso y cuenta un viaje extraordinario. Vamos allá. El señor un nuevo despacho. ¿De dónde viene? De Tomsk. ¿Está cortado el hilo más allá de esta ciudad? Está cortado desde ayer. Así comienza Miguel Strogoff, con la noticia que el zar recibe a las dos de la mañana, en una fiesta que se celebra en el Palacio Nuevo, en el Kremlin. El zar se ha quedado sin comunicación con el gran duque, su hermano. Ha dado orden a sus tropas de ponerse en marcha hacia la ciudad de Irkursk, donde está el gran duque, para defenderla del ataque de los tártaros, pero no sabe si la han recibido. Así que el zar pide que avisen a un correo y abandona la fiesta. Si el zar había abandonado de forma tan inopinada los salones del Palacio Nuevo, en el momento en que la fiesta quedaba a las autoridades civiles y militares, así como a los principales notables de Moscú, estaba en todo su apogeo. Era porque más allá de las fronteras del Ural, se estaban produciendo graves acontecimientos. Ya no cabía duda, una temible invasión amenazaba con sustraer de la autonomía rusa a las provincias siberianas. El zar pregunta por Iván Ogarev. Es un hombre extremadamente peligroso, que tenía el grado de coronel y que se metió en intrigas clandestinas y fue degradado por el gran duque y exiliado a Siberia. Ha cruzado los montes Urales, se ha lanzado hacia Siberia y allí ha sublevado a los pueblos nómadas. Luego ha bajado hacia el sur, hasta el Turquestán libre, y allí ha encontrado jefes dispuestos a arrojar sus hordas tártaras sobre las provincias siberianas y a provocar una invasión general del imperio ruso en Asia. Además, Iván Ogarev, sediento de venganza, quiere atentar contra la vida del gran duque. Ignora que Iván Ogarev, al mismo tiempo que el papel de rebelde, debe desempeñar el de traidor y que tiene en él un enemigo personal y encarnizado. Al gran duque es a quien Iván Ogarev debe su primera desgracia y lo que es más grave es que no le conoce. El proyecto de Iván Ogarev consiste pues en dirigirse a Irkutsk, donde con una falsa identidad, ofrecer sus servicios al gran duque. Luego, tras haber captado su confianza, cuando los tártaros hayan invadido Irkutsk, entregará a la ciudad y con ella a mi hermano, cuya vida está directamente amenazada. Solo un correo puede sustituir la corriente interrumpida. Tendrá que franquear los 5.523 kilómetros que separan Moscú de Irkutsk. Para atravesar las filas de los rebeldes y de los invasores tendrá que desplegar a la vez un valor y una inteligencia realmente sobre humanos. El general Kishov propone a un hombre de su confianza que varias veces ha efectuado con éxito misiones difíciles. Es siberiano, tiene sangre fría, inteligencia y valor. 30 años y es un hombre vigoroso. Puede soportar hasta los últimos límites el frío, el hambre, la sed y la fatiga. Tiene un cuerpo de hierro y un corazón de oro. Se llama Miguel Estrogoz. Julio Verne es un narrador cartesiano, esto es, un escritor que no deja nada al azar, ni siquiera la estructuración de sus narraciones. Normalmente la narración comienza de modo plácido, reservando los episodios fuertes para más adelante. Cuando se produce una acción importante, destaca porque el autor nunca se recrea en ella, sino que la narra del modo más rápido posible, buscando la percusión antes que la recreación. Pero hay un par de novelas de Verne, cuyo capítulo inicial posee una fuerza extraordinaria. Una de ellas es La isla misteriosa, la otra es Miguel Estrogoz. Miguel Estrogoz era de elevada estatura, vigoroso, ancho de espaldas y de vasto pecho. Sólido y apuesto muchacho, bien plantado y afirmado. No habría sido fácil moverlo de su sitio en contra de su voluntad, porque una vez que hubiera puesto sus pies en el suelo, parecía que hubiesen echado raíces. Sobre su cabeza, cuadrada en la parte superior, amplia de frente, crecía una abundante caballera que se le escapaba en rizos cuando se tocaba con la gorra moscovita. Sus ojos eran de un azul intenso, con una mirada recta, franca, inalterable, y brillaban bajo un arco, cuyos músculos superciliares, levemente contraídos, daban testimonio de un valor elevado, ese valor sin cólera de los héroes, según la expresión de los fisonomistas. Miguel Estrogoz pertenece al cuerpo especial de los Correos del Zar y tiene el rango de oficial. Conoce admirablemente el país que va a atravesar y comprende sus distintos dialectos. Su madre, Marfa Estrogoz, sigue viviendo en la ciudad de Omsk y es la única pasión que tiene Miguel Estrogoz, que va a verla siempre que puede. Por primera vez Miguel Estrogoz, que venía de una misión muy dura en el sur del imperio, no había vuelto a ver a la anciana Marfa desde hacía tres años, tres siglos. Y cuando se le iba a conceder la licencia reglamentaria en unos pocos días, y ya estaba haciendo sus preparativos para partir hacia Omsk, se produjeron los acontecimientos que conocemos. Miguel Estrogoz fue llevado pues ante el Zar, en la más completa ignorancia de lo que de él esperaba el emperador. Miguel Estrogoz permanece absolutamente inmóvil mientras el Zar le mira. Después, satisfecho sin duda del examen, el Zar vuelve a su escritorio y dicta al jefe supremo de la policía una carta en voz baja. La firma la introduce en un sobre lacrado y le dice a Miguel Estrogoz que le encarga entregar esa carta en propia mano al gran duque y a nadie más que él. Le dice que el gran duque está en Irkutsk, que tendrá que atravesar un territorio sublevado por rebeldes, invadido por tártaros que tendrán interés en interceptar esa carta, que deberá desconfiar sobre todo de un traidor, Ivano Garez. Y lo más importante, le dice que si pasa por Omsk, no puede ver a su madre, porque correrá el riesgo de ser reconocido. Miguel Estrogoz tuvo un segundo de vacilación. No la veré, dijo. Júrame que nada podrá hacerte confesar, ni quién eres ni a dónde vas. Lo juró. Miguel Estrogoz repuso entonces el Zar entregando el pliego al joven correo. Toma pues esta carta, de la que depende la salvación de toda Siberia y quizá la vida del gran duque mi hermano. Los correos más rápidos emplean 18 días para llegar a Irkutsk. Pero son la excepción, pues esta travesía de la Rusia asiática suele durar de 4 a 5 semanas. Miguel Estrogoz viaja con el nombre de Nicolás Korpanov, comerciante, residente en Irkutsk, y un podarosna, una orden escrita que lleva la inscripción Servicio del Emperador, que es el Ábrete Sésamo, por excelencia. Pero Miguel Estrogoz solo debe servirse de ella cuando no corra el riesgo de levantar sospechas. Por la mañana, toma el primer tren hacia Nisri-Nogorov, a 426 kilómetros. Subieron nuevos pasajeros al tren. Entre otros, una joven se presentó ante la portezuela del compartimiento ocupado por Miguel Estrogoz. Había una plaza vacía frente al correo del Zar. La joven se acomodó en ella, tras haber dejado a su lado un modesto bolso de viaje de cuero rojo que parecía constituir todo su equipaje. Luego, con los ojos bajos, sin dirigir una mirada a los compañeros de ruta que el azar le deparaba, se dispuso para un trayecto que aún debía durar algunas horas. Miguel Estrogoz no pudo dejar de considerar atentamente a su nueva vecina. Debe de tener entre 16 y 17 años, de tipo eslavo, algo severo, más bella que graciosa, con cabellera de un rubio dorado cubierta por un pañuelo, ojos castaños, con una mirada aterciopelada, de una dulzura infinita. El desarrollo de su elevada frente, la limpia forma de la parte inferior de su rostro, da en la idea de una gran energía moral, detalle que no escapa a Miguel Estrogoz. Su manera de entrar en el vagón y de disponerse para el viaje, la poca agitación que produce en torno a ella, el cuidado que pone en no estorbar ni molestar a nadie, todo indica la costumbre que tiene de estar sola y de no contar más que consigo misma. Miguel Estrogoz la observa con interés, pero, siendo él mismo de carácter reservado, no intenta hablar con ella. A las ocho y media de la noche llegan a Nizdi-Nogorov. Viajará a Perm en un barco de vapor por el Volga. Allí pudo enterarse con gran disgusto de que el Cáucaso, pues ese era el nombre del barco, no partía hacia Perm hasta el día siguiente a mediodía. Diecisiete horas de espera. Era un fastidio para un hombre con tanta prisa, pero no iba a tener más remedio que resignarse. Y así lo hizo, porque jamás se irritaba inútilmente. Busca un sitio para cenar y dormir, y por la mañana pasa el tiempo paseando por un mercado. Cuando se encuentra en la plaza central, se extiende el rumor de que el jefe de la policía acaba de ser llamado al palacio del gobernador general, tras recibirse un importante despacho desde Moscú. Empieza a circular la noticia de que se va a adoptar alguna medida grave, fuera de lo habitual. El jefe de la policía, precedido por sus agentes, abandona el palacio del gobernador general, acompañado por un destacamento de cosacos que pone orden en la multitud a fuerza de golpes. Cuando llega al medio de la plaza central, en alta voz lee la declaración siguiente. Decreto del gobernador de Ninshny Novgorod. Primero, se prohíbe salir de la provincia, por la causa que sea, a todo súbdito ruso. Segundo, se ordena abandonar la provincia en el término de 24 horas a todos los extranjeros de origen asiático. Así quieren impedir que Iván Ogarev se reúna con Feofar Khan, privando al jefe tártaro de un temible lugarteniente. Y a la vez pretenden alejar de golpe tanto a los traficantes llegados de Asia Central como a las distintas bandas de gitanos, más o menos afines a las poblaciones tártaras o mongolas. Miguel Estrogov decide presentar su podarosna en las oficinas del jefe de la policía, para no tener problemas al salir de la ciudad. De pronto se acuerda de la chica del tren, piensa que ya no podrá llegar a su destino. Y ese pensamiento le lleva a otro. Se da cuenta de que su presencia serviría para alejar de él toda sospecha. En un hombre que corre en soledad a través de la estepa se puede fácilmente adivinar a un correo del zar. Las oficinas de la policía están abarrotadas. Miguel Estrogov atraviesa la multitud gracias al vigor de sus codos y cuando está esperando a un oficial que le atienda, mira alrededor y allí, sentada en un banco, está la joven. Ignorante del decreto del gobernador había venido a las oficinas de la policía que le avisaran el permiso y le habían negado el visado. Miguel Estrogov, muy satisfecho de haberla encontrado por fin, se acercó a la joven. Esta lo miró un instante y su mirada se iluminó con un brillo fugaz al volver a ver a su compañero de viaje. Se levantó instintivamente y como un náufrago que se aferra a un pecio flotante fue a pedirle ayuda. Miguel Estrogov le dice al oficial de policía que viaja con su hermana y ella lo comprende al instante y le coge de la mano. Ambos salen del puesto de policía con el permiso para viajar. El Cáucaso larga amarras a su hora. Miguel Estrogov no pregunta nada a la joven, espera que hable ella si le parece conveniente. Se llama Nadia y está tan cansada que se mete en el camarote a dormir. Un largo crepúsculo impregna la atmósfera de una frescura muy agradable. Una especie de inquietud mantiene despierto a Miguel Estrogov. Pasea arriba y abajo. De pronto oye a dos cíngaros hablar. Son un hombre y una mujer. Uno le dice al otro que parece que ha salido un correo de Moscú para Irkutsk y el otro contesta que ese correo llegará demasiado tarde o no llegará. Miguel Estrogov se estremece involuntariamente ante aquella respuesta. Al día siguiente llegan a Kazán. Miguel Estrogov es un libro característico de Verne. De hecho es una de esas novelas de la línea recta que jalonan su mejor época. Es decir, de aquellas cuyos personajes, por diferentes razones, emprenden un viaje de cuya trayectoria previamente trazada deben desviarse lo menos posible. La estirpe de los hijos del Capitán Grant o La Vuelta al Mundo en 80 días, del mismo modo que en su obsesiva determinación por no desviarse un ápice del objetivo propuesto, aunque se obligue a realizar comportamientos inexplicables para quienes lo rodean, Estrogov está directamente emparentado con uno de los más geniales y desconocidos personajes del autor, el Capitán Ateras. Miguel Estrogov miraba con aire bastante indiferente a aquel vaivén típico de cualquier embarcadero al que llega a atracar un vapor. El Cáucaso debía hacer escala en Kazán durante una hora, el tiempo necesario para reponer el combustible. Por toda la frontera oriental de Rusia corría el rumor de que la sublevación y la invasión tomaban proporciones considerables. Las comunicaciones entre Siberia y el imperio eran ya extremadamente difíciles. Eso era lo que Miguel Estrogov, sin tener que abandonar la cubierta del Cáucaso, escuchaba decir a los recién embarcados. Entre los que abandonan el Cáucaso están los cingaros a los que escuchó hablar. Han permanecido medio escondidos en el barco, cosa extraña en ellos. Una mujer, a la que llaman Sangarra, se queda mirando fijamente a Miguel Estrogov con descaro. A las 7 de la mañana el Cáucaso vuelve a zarpar. A las 10 Nadia deja el camarote para subir a cubierta y se reúne con Miguel Estrogov. Comen juntos y Nadia le cuenta que es la hija de un exiliado, su apellido es Fedor. Su madre ha muerto en Riga hace apenas un mes y va a Ircuch para reunirse con su padre y compartir su exilio. Miguel Estrogov le dice que él también va a Ircuch y que verá como un favor del cielo poder entregar a Nadia Fedor, sana y salva, a su padre. Le dice que se llama Nicolás Korpanov y le cuenta que ha obtenido un podarosna especial para Siberia y que no habrá obstáculos en su camino. Nadia no pide más. Solo ve en el encuentro providencial con aquel hombre bueno y sencillo la forma de llegar hasta su padre. Al día siguiente llegan a Perm. Miguel Estrogov ya había decidido su programa de viaje y solo era cuestión de ejecutarlo. Hay un servicio de correos que cruza con bastante rapidez la cadena de los Urales, pero dadas las circunstancias, el servicio estaba desorganizado. Aunque no lo hubiera estado, Miguel Estrogov, que quería ir rápidamente y sin depender de nadie, no habría tomado el coche correo. Prefería con razón comprar un coche y correr de posta en posta, excitando con propinas suplementarias el celo de los postillones llamados gemchicks en aquel país. Pero los medios de transporte son extremadamente escasos. Miguel Estrogov consigue enganchar tres caballos a un tarantás. Les separan algo más de 300 kilómetros de Caterimburgo. Tardarán unas 40 horas viajando día y noche. Miguel Estrogov le dice a Nadia que no puede detenerse ni un instante y que debe correr sin descanso hasta Irkutsk. Si es así, podrán llegar en la mitad de tiempo. A Nadia no le importa el frío ni la incomodidad, no se queja de nada. El tarantás es conducido con rapidez por los gemchicks, que se van sucediendo en cada posta. El tiempo es bueno, pero se nota que la atmósfera se va saturando poco a poco de electricidad. Una especie de bruma cálida parece subir del suelo. Se prepara una tempestad en las montañas, donde son terribles. Miguel Estrogov veló toda la noche desconfiando de los gemchicks, que gustan demasiado de dormirse en su pescante, y no se perdió ni una hora en las postas ni en el camino. Al día siguiente, hacia las 8 de la mañana, se dibujaron por el este los primeros perfiles de los montes urales. Sin embargo, esta importante cordillera que separa Rusia de Siberia aún se encontraba a gran distancia y no podía esperarse alcanzarla antes del final de la jornada. El paso de las montañas debería hacerse, pues, en la noche siguiente. La noche debe bastar para la travesía de las montañas si no ocurre accidente alguno. Desgraciadamente, los primeros fragores del trueno anuncian la tempestad. Miguel Estrogov cuida de que su joven compañera se instale lo mejor posible. A las 8, el sol se pone. El camino asciende hacia las gruesas nubes. Hacia las 11, los relámpagos empiezan a iluminar el cielo y ya no dejan de centellear. De pronto, se oyó una vibración lejana, como si millares de agudos y ensordecedores silbidos atravesaran la atmósfera. A la luz de un deslumbrador relámpago, seguido casi inmediatamente por un terrible trueno, Miguel Estrogov ve retorcerse unos pinos en la cumbre. Un ruido seco indica que algunos árboles no han podido resistir el ataque del huracán. El vendaval llega como el rayo. Una avalancha de troncos atraviesa el camino y los caballos se paran en seco. El tarantás inmóvil se encontraba en un recodo del camino por el que desembocaba el huracán. Había que mantenerlo cara al viento, sino, cogido de costado, habría volcado sin poderlo remediar, precipitándose en un profundo abismo que bordeaba el camino por la izquierda. Rechazados por las ráfagas de viento, los caballos encabritaban y su conductor no alcanzaba a calmarlos. A las interpelaciones amistosas habían sucedido en su boca los calificativos más insultantes. No había manera. Las desgraciadas bestias, cegadas por las descargas eléctricas, aterrorizadas por los estallidos incesantes del rayo comparables a las albas de artillería, amenazaban con romper sus tirantes y salir huyendo. El Yemchik ya no dominaba sus animales. Miguel Estrogoff se lanza en su ayuda. Dotado de un vigor poco común, consigue, no sin esfuerzo, dominar a los caballos. Pero la furia del huracán se redobla. Agarrando cada uno a un caballo logran pasar el obstáculo, pero tienen que inclinarse hasta el suelo para no ser derribados. Hombres y bestias con los cuerpos sacudidos por las ráfagas no pueden dar tres pasos sin retroceder uno. Resbalan, caen, se levantan y con aquel juego el vehículo corre gran peligro de desarmarse. Miguel Estrogoff y el Yemchik tardan más de dos horas en subir a aquella parte del camino. De pronto, al resplandor de un relámpago, ven moverse muy deprisa un peñasco rodando hacia el tarantás. El Yemchik lanza un grito. Con un vigoroso latigazo, Miguel Estrogoff intenta hacer avanzar a los caballos, pero no lo consigue. En una vigésima de segundo, Miguel Estrogoff vio al mismo tiempo el tarantás alcanzado y a su compañera aplastada. Comprendió que ya casi no tenía tiempo para arrancar la viva del vehículo. Pero entonces, lanzándose a la parte de atrás, encontrando en aquel inmenso peligro una fuerza sobrehumana, con la espalda apoyada en el eje y las piernas clavadas en el suelo, desplazó el pesado carruaje a algunos pies. La enorme roca, al pasar, rozó el pecho del joven cortándole la respiración, como lo habría hecho una bala de cañón, y machacó las piedras del camino que soltaron chispas con el golpe. Y es aquel impulso lo que permite a los enloquecidos caballos recobrar su primera dirección. La tormenta está en su apogeo. Miguel Estrogoff descubre una excavación hecha a golpes de pico por algún minero, y Nadia se refugia en ella a la espera de reanudar el viaje. Ya no le queda más que descender las pendientes de los montes urales. De pronto, se oye un formidable gruñido. Miguel Estrogoff saca el cuchillo de su cinturón. Dos de los caballos, espantados por la presencia del enorme animal tras romper sus ataduras, se dan a la fuga, y el Jemchik, sin pensar más que en sus animales, se lanza a perseguirlo. De un salto, Miguel Estrogoff se arroja hacia el oso. Su brazo no hace más que un solo movimiento de arriba a bajo, y la enorme bestia, abierta en canal desde el vientre a la garganta, cae al suelo como una masa inerte, en una buena muestra del famoso tajo de los cazadores siberianos. Poco después, aparece el Jemchik, que ha conseguido recuperar sus dos caballos. Seis horas después, llegan a Hecatirimburgo. Hasta Tiumen, incluso hasta Novo Zainscoe, el camino iba a ser bastante accidentado, porque se extendía aún sobre las caprichosas ondulaciones del terreno, que dan origen a las primeras laderas de los urales. Pero después de la etapa de Novo Zainscoe, empezaba la inmensa estepa, que se extiende hasta las cercanías de Krasnoyark, sobre una extensión de unos 1.815 kilómetros. Allí, conforme aconsejaran los acontecimientos, se dirigirían a través de las regiones invadidas, según los llevará a su instinto de cazadores por una pista o por otra. Miguel Estrogoff habla poco y reflexiona mucho. Da gracias a Dios por haberle dado en aquel encuentro con Nadia, además de un medio para disimular su verdadera personalidad, la posibilidad de hacer una buena acción. Siente por su bella y heroica compañera tanto respeto como afecto. Piensa que es uno de esos corazones puros y escasos con quienes se puede contar siempre. La novela se iba a titular El correo del zar de Moscú a Irkushk. Pero el editor Hefsel, consciente de la gran cantidad de suscriptores que tenía en Rusia y temiendo la censura de sus autoridades, consultó con el mismísimo príncipe Nikolai Aleseyevich Orlov, embajador del zar en París. Orlov no vio inconveniente en el título, pero guardándose en salud aconsejó al editor cambiar el título. También se suavizaron las críticas al régimen autocrático del zar Alejandro II y a su padre Nicolás I. Las apelaciones a la providencia divina también fueron añadidas por Hefsel. El manuscrito fue leído y validado por el escritor ruso Iván Turgenev, amigo y consejero de Hefsel. Verne había hecho, como siempre, una magnífica labor de documentación de la geografía, la historia y los usos y costumbres de los lugares que describía. Pero ahora empiezan los verdaderos peligros. Si Iván Ogarev ha cruzado la frontera, como se comenta, Miguel Estrogov tiene que actuar con la más extremada discreción, porque si se desvela su incógnito será el fin de su misión y quizá de su vida. Se dice que el ejército de Feofar Khan se acerca rápidamente y se confirma que el coronel Iván Ogarev va a reunirse pronto con el jefe tártaro. Los cosacos del gobierno se dirigen a marchas forzadas hacia Tomsk, con la esperanza de cortar las columnas de los tártaros. Cuando están muy cerca de Ichim, ya en plena estepa, Miguel Estrogov divisa en el camino un coche que va delante del suyo. No tiene más que un pensamiento adelantarlo para llegar antes a la posta y asegurarse los caballos disponibles. En aquel momento apareció una cabeza en la portezuela de la berlina. Miguel Estrogov tuvo apenas tiempo para observarla. Sin embargo, a pesar de lo rápidamente que pasó, pudo oír con mucha precisión esta palabra pronunciada con voz imperiosa a él destinada. ¡Alto! Nadie se paró. Por el contrario, la berlina fue rápidamente adelantada. Miguel Estrogov llega sobre las ocho. Pide inmediatamente caballos para él. Solo quedan tres caballos en condiciones de ser enganchados al momento. El maestro de posta da la orden de que los enganchen. Diez minutos después, su tarantás está listo para salir, pero cuando Miguel Estrogov y Nadia van a partir, se oye el ruido de un coche en el exterior. Casi inmediatamente se abre la puerta y aparece el viajero de la berlina, un individuo de porte militar de unos 40 años, alto, robusto, de cabeza potente, hombros anchos y espesos bigotes. Lleva un uniforme sin insignias, con el sable de caballería colgando de la cintura. Lleva en la mano un látigo de mango corto. Pide a gritos caballos y cuando le dicen que no tienen caballos disponibles, pide que desenganchen los del tarantás de Miguel Estrogov y se los den a él. Miguel Estrogov se adelanta entonces y dice que esos caballos le corresponden, a lo que el militar contesta que eso no le importa. El maestro de posta, muy incomodado, no sabía a quién obedecer y miraba a Miguel Estrogov, que evidentemente estaba en su derecho de negarse a las injustas exigencias de aquel viajero. Miguel Estrogov dudó un instante. No quería hacer uso del podarosna que habría llamado la atención. Tampoco quería retrasar su viaje cediendo los caballos, ni por otra parte, deseaba entablar una pelea que hubiera podido comprometer su misión. Mis caballos se quedarán enganchados en mi carruaje, dijo Miguel Estrogov, pero sin elevar el tono más de lo que correspondía a un simple mercader de Irkuts. El viajero se adelanta hacia él poniéndole bruscamente una mano sobre el hombro. Saca el sable de su vaina y se pone en guardia. Nadia se precipita delante de Miguel Estrogov, que dice, cruzándose de brazos, que no se batirá. Entonces el militar golpea el hombro de Miguel Estrogov con el mango de su látigo. Ante aquel insulto, Miguel Estrogov palidece terriblemente. Sus manos se levantan muy abiertas como si fueran a machacar a aquel personaje brutal, pero con un supremo esfuerzo consigue dominarse. El viajero le llama cobarde y le pregunta si se batirá ahora, y Miguel Estrogov dice que no, sin moverse. Pero mirando a los ojos al viajero que se da la vuelta, vuelve a pedir a gritos los caballos y sale. Nadia impasible y Miguel Estrogov, aún tembloroso, se quedaron solos en la sala del mesón. El correo del zar, todavía con los brazos cruzados sobre el pecho, se había sentado. Parecía una estatua. Sin embargo, un rubor, que no debía de ser el de la vergüenza, había sustituido a la palidez en su rostro varonil. Nadia no albergaba la menor duda de que sólo unas poderosas razones habrían podido hacer que un hombre como aquel se tragara semejante humillación. Se acerca a él y le toma de la mano, mientras con su dedo, con gesto casi maternal, enjuga una lágrima que brota de los ojos de su compañero. No le pide ninguna explicación. Miguel Estrogov permanece mudo durante toda la velada. No podrán salir hasta la mañana siguiente. Miguel Estrogov no se acuesta. Siente como una quemadura en aquella parte de su cuerpo donde le ha tocado el látigo. Los rasgos de aquel hombre están tan grabados en su memoria que no los olvidará jamás. Salen por la mañana y en las distintas postas a las que llegan Miguel Estrogov puede comprobar que la berlina le sigue precediendo por la ruta de Irkutsk y que el viajero tampoco pierde un instante en la travesía de la estepa. Muy cerca de Oms se detienen en las riberas del Irtis, un río ancho que arrastra sus aguas hacia el norte de Asia. La corriente hace que su paso sea muy difícil. Se embarcan en una barcaza. En los primeros minutos todo va bien, pero a medida que alcanzan el centro del río la corriente empieza a arrastrarles, pero encima se tropiezan con barcas cargadas de soldados tártaros que descienden rápidamente el Irtis. Sonó una violenta descarga y dos de los caballos fueron alcanzados de muerte. En aquel momento se produjo un choque. Las barcas habían abordado la barcaza de traves. ¡Ven, Nadia! exclamó Miguel Estrogov, preparado para lanzarse por la borda. La muchacha iba a seguirle cuando Miguel Estrogov, alcanzado por una lanza, cayó al río. La corriente lo arrastró. Su mano se agitó un instante sobre las aguas y desapareció. Nadia lanzó un grito, pero sin darle tiempo a lanzarse en pos de su compañero, se apoderaron de ella y la pusieron en una de las barcas. Al volver en sí, Miguel Estrogov se encuentra en la cabaña de un campesino que lo ha recogido y curado. Le cuenta que asistió al ataque de los tártaros, que mataron a todos menos a Nadia, a la que se llevaron prisionera. Miguel Estrogov se lleva la mano al pecho donde siente la carta imperial todavía sujeta. Ha estado tres días sin conocimiento. Decide llegar hasta Omsk a pie y atravesarla sin detenerse. Que Dios proteja a su madre y a Nadia. Llega enseguida al barrio de los mercaderes de la ciudad baja. Miguel Estrogov conoce perfectamente la ciudad. Se esconde en un momento en el que pasa un destacamento de tártaros a cuya cabeza va un oficial. Miguel Estrogov pregunta quién es ese oficial y le dicen que es Iván Ogarev. Reconoce en aquel oficial al viajero que le golpeó en la posta de Ichim y entonces se da cuenta dónde ha visto antes esa cara. Es el viejo cíngaro que viajaba en el Cáucaso. Miguel Estrogov sigue hasta llegar a la casa de postas. Al llegar la noche no será difícil salir de la ciudad por una de las brechas de la muralla. Con un caballo le bastará. De repente un grito le hizo estremecerse. Un grito que penetró hasta el fondo de su alma. Dos palabras que por decirlo así le atronaron los oídos. Hijo mío. Su madre, la anciana Marfa, estaba delante de él. Toda temblorosa le sonreía y le tendía los brazos. Miguel Estrogov se levantó. Iba a lanzarse hacia ella. Pero el sentido del deber, el serio peligro que correrían tanto su madre como él en aquel doloroso reencuentro, le interrumpieron de pronto. Y tanto fue el dominio de sí mismo que ni un solo músculo de su cara se movió. Miguel Estrogov no se mueve. Su madre grita su nombre, pero él le pregunta quién es. Marfa le contesta que ya es su madre, pero Miguel Estrogov le contesta que se equivoca. Habría dado su vida por poder estrecharla libremente en sus brazos, pero dominándose por entero cierra los ojos para no ver la angustia de su madre. Retira las manos para no estrechar las manos temblorosas que le buscan. Y bruscamente deja la sala. Su anciana madre se derrumba en un banco, pero en el momento en que el maestro de postas se precipita a socorrerla, la anciana se levanta porque acaba de comprender que algo muy importante debe suceder para que su hijo haya reaccionado así. Diez minutos después, se presenta en la casa de postas un oficial tártaro preguntando por ella. La llevan ante Iván Ogarev, que empieza a interrogarla, pero Marfa Estrogov lo niega todo. Para Iván Ogarev no cabía la menor duda de que el pretendido Nikolás Korpanov era Miguel Estrogov, correo del zar, oculto bajo un nombre falso y encargado de alguna misión cuyo conocimiento sería capital para él. Por tanto, dio inmediatamente la orden de su busca y captura. Que envíen a esta mujer a Tomsk, dijo volviéndose hacia Marfa Estrogov, y mientras los soldados la arrastraban brutalmente, añadió entre dientes, cuando llegue el momento ya sabré hacer hablar a esta vieja bruja. Miguel Estrogov es una aventura en estado puro, que está atravesada por los magníficos resortes narrativos que hacen de Julio Verne uno de los más grandes cultivadores del género. Un libro, quizá por ello, en el fondo más depurado que otros, menos digresivo, más directo a la medida de su formidable personaje protagonista. Un personaje inolvidable, no por la riqueza de rasgos con que se lo dibuja, sino sencillamente por la maravillosa convicción con que, de su suma de virtudes, Julio Verne lo convierte en símbolo de la tenacidad. Porque, antes que otra cosa, eso es lo que es esta novela. Una apología de la tenacidad. La propia del hombre que debe atravesar un espacio lleno de peligros. Porque, una vez que ha aceptado hacerlo, se ajusta a su lema irrenunciable, llegaré. Miguel Estrogov sale de la ciudad esa misma noche y cabalga sin descanso. Va cambiando de caballo, ocultándose todo lo que puede, tratando de recabar información sobre las mejores rutas. Un día tiene un encuentro con unos tártaros y escapa por los pelos, pero su caballo muere cruzando el río. Tiene que seguir a pie hasta que llega a una estación telegráfica donde es hecho prisionero. La invasión ha alcanzado finalmente el centro de Siberia y, a través del territorio sublevado, iba a propagarse ya fuera a las provincias del este, ya a las del oeste. Irkust tenía ya las comunicaciones completamente cortadas con Europa. Si las tropas del Amur y de la provincia de Yakust no llegaban a tiempo para ocuparla, esa capital de la Rusia asiática, con la defensa reducida a una guarnición insuficiente, caería en manos de los tártaros. Y antes de que pudiera recuperarse el gran duque, hermano del emperador, sería presa de la venganza de Iván Nogarev. Miguel Estrogov ni siquiera ha sido herido. La carta imperial aún está en su poder. El incógnito no se ha desvelado. Forma parte del montón de prisioneros que los tártaros arrastran como bestias. Toda su vida se concentra en recobrar la libertad. El campamento de Feofarcán presenta un espectáculo soberbio. Innumerables tiendas se yerguen sobre la llanura hasta el infinito. Cuenta con 150.000 soldados, tanto de infantería como de caballería. Junto a los soldados libres, cuenta con cierto número de esclavos, principalmente persas. Además están los judíos, que sirven de criados, unos centenares de calenderos, especies de religiosos mendicantes, vestidos de harapos. Los prisioneros quedan encerrados en un recinto donde maltratados, apenas alimentados, expuestos a todas las inclemencias del clima, esperan a que se haga el capricho de Feofarcán. De todos, el más dócil, el más paciente es Miguel Estrogov. Lo que más teme es la presencia de Iván Nogarev por el peligro de que le reconozca. Aquel día sonaron las trompetas, redoblaron los tambores, sonaron descargas de mosquetes. Una enorme nube de polvo se elevaba por encima del camino de Coliván. Iván Nogarev, seguido de varios miles de hombres, hacía su entrada en el campamento tártaro. Aquel cuerpo de ejército traía como séquito una multitud de mendigos, vagabundos, mercaderes, gitanos, que formaban habitualmente la retaguardia de un ejército en marcha. Entre los grupos de gitanos procedentes de las provincias del oeste, figuraba la cuadrilla de cíngaros que había acompañado a Miguel Estrogov hasta Perm. Allí estaba Sancarrá, aquella salvaje espía, sierva fidelísima de su amo Iván Nogarev, a quien no abandonaba jamás. Entre los prisioneros hay una anciana a quien su propia actitud taciturna parece mantener apartada. Aquella mujer, que nunca se queja, está siempre vigilada por la cíngara Sangarra. Ha seguido a pie del convoy de los prisioneros, pero algún designio providencial ha puesto a su lado a un ser valeroso, caritativo, hecho para comprenderla y asistirla. Ni una palabra se ha cruzado entre las dos cautivas, pero la joven se encuentra siempre en el momento oportuno junto a la anciana. Nadia ha podido devolver así, sin conocerla, a la madre, los cuidados que ella misma ha recibido de su hijo. Si nadie hubiese sido menos enérgica, habría sucumbido al doble golpe que acababa de recibir. La interrupción de su viaje, la muerte de Miguel Ostrogov, la habían desesperado y sublevado a la vez. Alejada para siempre de su padre, después de tantos afortunados esfuerzos por aproximarse a él, y para colmo de dolor, separada del intrépido compañero que el propio Dios parecía haber puesto en su camino para conducirla al objetivo, lo había perdido todo a la vez y de un mismo golpe. La imagen de Miguel Ostrogov alcanzado ante sus ojos por una lanza, desapareciendo en las aguas de Lirtish, no se iba de su pensamiento. Nadia habla a menudo a Marfa de Nicolás Korpanov y la vieja siberiana se interesa mucho por ese hombre y pregunta si está segura de si su nombre era real. Marfa piensa que ese hombre es su hijo y termina diciéndoselo a Nadia, que ignora que su compañero tan añorado aún vive. Pero Miguel Ostrogov forma parte del mismo convoy y se dirige a Toms con ellas. Después de tres días de viaje, descansan a orillas del río. La anciana se inclina sobre la fresca corriente y Nadia hunde en ella la mano, llevándola después a los labios de Marfa. De pronto, cuando iban a abandonar la orilla, Nadia se hirió. Acababa de escaparsele un grito involuntario. Miguel Ostrogov estaba allí, a pocos pasos de ella. Era él. Las últimas luces del día lo iluminaban todavía. Al grito de Nadia, Miguel Ostrogov se había estremecido, pero tuvo el suficiente dominio de sí mismo para no pronunciar una palabra que hubiera podido comprometerlo. Sin embargo, al mismo tiempo que a Nadia, había reconocido a su madre. Ante este inesperado encuentro y no sintiéndose dueño de sí, Miguel Ostrogov se llevó la mano a los ojos y se alejó inmediatamente. Miguel Ostrogov acaba de experimentar una de las más violentas emociones de su vida. Aquella noche está 20 veces a punto de ir a buscar a su madre para estrecharla entre sus brazos y estrechar de nuevo la mano de su joven compañera, pero sabe que no puede hacerlo. Sangarra estaba a pocos pasos de la ribera cuando sucedió ese encuentro. No ha podido ver a Miguel Ostrogov, pero el gesto de la madre, al retener a Nadia, no se le ha escapado y por un brillo especial de los ojos de Marfa lo ha entendido todo. Cuando se lo cuenta a Iván Ogarev deciden hacer pasar delante de Marfa a todos los hombres del campamento para descubrir quién es su hijo. Cuando le llega el turno de pasar ante su madre, Miguel Ostrogov parece impasible. Al ver que no da resultado, Iván Ogarev pide el knut, un látigo con tiras de cuero al extremo de las cuales están atados alambres retorcidos. Marfa Estrogov, agarrada por dos soldados, fue arrojada al suelo de rodillas. Su vestido desgarrado mostró su espalda desnuda. Algunas pulgadas de su pecho se puso un sable. Si flaqueaba bajo el dolor, su corazón sería atravesado por aquella cerada punta. El tártaro se quedó de pie esperando. —¡Venga! —dijo Iván Ogarev. El látigo silbó en el aire. Pero antes de que golpeara una mano poderosa lo había arrancado de la mano del tártaro. Miguel Estrogov estaba allí. Había saltado ante aquella horrible escena. No había podido dominarse. Iván Ogarev ha triunfado, pero de pronto Miguel Estrogov le arrebata el knut y desgarra con él el rostro de Iván Ogarev. Veinte soldados se arrojan sobre Miguel Estrogov para matarlo, pero Iván Ogarev, a quien se le ha escapado un grito de rabia y de dolor, los detiene, diciendo que ese hombre está reservado para la justicia del emir. Lo registran y encuentran la carta. Iván Ogarev rompe el sello y la lee. Miguel Estrogov es presentado al emir, que hace un gesto señalando con la mano el Corán, abre el libro sagrado y pone su dedo sobre una de las páginas. Es el azar quien va a decidir la suerte de Miguel Estrogov. El versículo señalado termina con las palabras y no volverá a ver las cosas de la tierra. Miguel Estrogov es condenado a la ceguera. —Madre mía —exclamó—, sí, sí, para ti mi última mirada. Quédate aquí delante de mí, que yo vea todavía tu semblante bien amado, que mis ojos se cierren contemplándote. Apareció el ejecutor, que esta vez tenía su sable desnudo en la mano, y aquel sable estaba al rojo vivo. Acababa de sacarlo del brasero en el que ardían los carbones perfumados. Miguel Estrogov iba a ser cegado, según la costumbre tártara, con una hoja ardiente que pasaría ante sus ojos. Miguel Estrogov no intentó resistirse. A sus ojos ya no existía más que su madre, a quien devoraba con la mirada. Toda su vida estaba en esa última visión. Marfa Estrogov, con los ojos desmesuradamente abiertos, con los brazos tendidos hacia él, lo contemplaba. La hoja incandescente pasó ante los ojos de Miguel Estrogov. Pero sonó un grito de desesperación. La anciana Marfa cayó al suelo inanimada. Miguel Estrogov estaba ciego. Al rato ya no quedan en aquella plaza más que Iván Ogarev y los portadores de antorchas. Iván Ogarev se acerca lentamente a Miguel Estrogov, saca de su bolsillo la carta imperial, la abre y la coloca ante los ojos apagados del correo del zar, diciendo que la lea ahora y que Irkutsch a contarlo. Le dice que el verdadero correo del zar ahora es él. Miguel Estrogov se queda solo, a algunos pasos de su madre inanimada, quizá muerta. Se arrastra tanteando hacia ella, besa su frente y sus cabellos blancos. De repente apareció Nadia y se fue derecha hasta su compañero. Un puñal que llevaba le sirvió para cortar las cuerdas que sujetaban los brazos de Miguel Estrogov. Este, ciego, no sabía quién le desataba, porque Nadia no había pronunciado una sola palabra. Pero una vez desatado, dijo la joven. «Hermano». «Nadia», murmuró Miguel Estrogov. «Nadia». «Ven, hermano», respondió Nadia. «Mis ojos eran tuyos a partir de ahora y yo te conduciré a Irkutsch». Media hora después, Miguel Estrogov y Nadia habían dejado Tomsk. Berne da el nombre de tártaros a los invasores procedentes de Asia Central, especificando que su jefe, Feofar Khan, es el emir de Bujará, en clave hoy situado en el moderno Uzbekistán. En el dibujo que Julio Berne hace de los terribles tártaros, hay mucho de las convenciones de la orientalia de la época. El autor se complace en las voluptuosas descripciones de los diferentes pueblos que componen la horda, de sus campamentos, sus armas y objetos. Es indudable que en la novela se filtran los prejuicios racistas de la época a los que el autor, en distinta medida según el libro, no fue insensible. Pero es un anacronismo, ya que el último estado tártaro, el Canato de Crimea, fue anexionado por Rusia en 1783. Deciden caminar y mendigar si es necesario, pero cuando llevan horas y días caminando se encuentran con una carreta en el camino. La conduce un muchacho con un perro a su lado, se llama Nicolás, y es para ellos como un ángel de la guarda. Con él, en ocho días, llegan a Karasnoyar. Llevan a los tártaros varios días de ventaja, pero la ciudad de Irkutsk está todavía a 900 kilómetros. Pronto empiezan a encontrarse cadáveres y zonas arrasadas, señal de que los tártaros están cerca. Al fin, son sorprendidos por una partida de tártaros que los hacen prisioneros. Maltratan a Miguel Estrogoz y Nicolás pierde la vida defendiendo a Nadia. Pero Miguel y Nadia logran escaparse y siguen avanzando a lo largo de la estepa en unas condiciones lamentables. Al final, Nadia ya no es capaz ni de arrastrarse. Miguel Estrogoz la toma en brazos y sigue caminando. Puede ver por él y guiarle. Le quedaban más de 100 kilómetros por recorrer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo no sucumbir a tantas fatigas? ¿Cómo consiguió alimentarse durante aquella marcha? ¿Con qué energía sobrehumana logró pasar las primeras vertientes de los montes Sajansk? Ni Nadia ni él podrían decirlo. Y sin embargo, doce días después, el 2 de octubre, a las seis de la tarde, una inmensa sábana de agua se extendía a los pies de Miguel Estrogoz. Era el lago Baikal. Miguel Estrogoz llega a la punta sudoccidental del lago llevando en brazos a Nadia. Quedan 140 kilómetros. Pero a la orilla del lago ven a un grupo de rusos con una almadía amarrada junto a ellos. La almadía está a punto de zarpar. Son fugitivos de diversa condición que también intentan llegar a Irkutsk y pretenden hacerlo bajando por el curso del río que la cruza. Las aguas rápidas del río los arrastrarán a una velocidad de 10 o 12 kilómetros por hora. En un día y medio pueden encontrarse a la vista de la ciudad. Miguel y Nadia suben a aquella almadía. Nadia puede al fin tomar algo de alimento y, acostada en un lecho de hojas, cae inmediatamente en un profundo sueño. No hay ni un instante que perder. Tras atravesar el lago, la almadía se mete en el río. La corriente parece tener una consistencia viscosa, como si estuviera formada por nafta líquida. La travesía es penosa y, encima, cuanto más cerca están de Irkutsk, se van formando grandes bloques de hielo que cierran, que bloquean la corriente. La almadía no avanza y Miguel y Nadia deciden subirse a un pedazo de hielo para llegar a la orilla. Durante media hora la corriente arrastró con rapidez el témpano que transportaba a Miguel Estrogoff y a Nadia. En cualquier momento podían temer que se hundiera bajo sus pies. Cogido por el curso de las aguas, seguía la mediana del río y no sería necesario darle una dirección oblicua hasta que tuviera que atracar en los muelles de Irkutsk. Con los dientes apretados y el oído alerta, Miguel Estrogoff no pronunciaba una sola palabra. Nunca había estado tan cerca de su objetivo. Sentía que iba a alcanzarlo. Hacia las dos de la mañana una doble fila de luces se encendió en el sombrío horizonte donde se confundían las riberas de Lángara. A la derecha estaban las luces de Irkutsk. A la izquierda los fuegos del campamento tártaro. Miguel Estrogoff está a medio kilómetro de la ciudad, pero de pronto Nadia lanza un grito. Todo el río estalla en llamas. ¿Pero qué ha pasado mientras en Irkutsk? Como sabemos, Iván Ogareff busca en la traición lo que no puede darle la fuerza. Su proyecto es penetrar en la ciudad, llegar hasta el gran duque, captar su confianza y cuando llegue el momento entregar una de las puertas al invasor. Las tropas rusas del gobierno marchan sobre Irkutsk así que tiene que darse prisa. El gran duque está organizando la defensa de la ciudad y se sorprende al descubrir que uno de los grupos más activos está formado por los exiliados políticos liderados por Vasil y Fedor, el padre de Nadia. Cuando aquella noche el gran duque va a despedir a sus oficiales y retirarse a sus aposentos, se produce un cierto tumulto en el exterior del palacio. Se abre la puerta del salón y un ayudante de campo anuncia que ha llegado un correo del zar. Un hombre entra en el salón con aspecto de estar agotado por la fatiga. Lleva ropas de campesino siberiano, gastadas, rotas. Una cicatriz, aún sin cerrar del todo, le cruza la cara. Dice que se llama Miguel Strohoz. Era Iván Ogarev que había tomado el nombre y la calidad de aquel a quien creía haber reducido a la impotencia. Ni el gran duque ni ninguna otra persona lo conocía en Irkutsk y ni siquiera había tenido que disfrazar sus rasgos. Como tenía la posibilidad de demostrar su falsa identidad, nadie podría dudar de él. Sostenido por una voluntad de hierro, venía pues a precipitar mediante la traición y el asesinato el desenlace del drama de la invasión. Tras la respuesta de Iván Ogarev, el gran duque hizo una señal y todos sus oficiales se retiraron. El falso Miguel Strohoz y él se quedaron solos en el salón. Iván Ogarev le entrega al gran duque la carta imperial. Le cuenta que no debe esperar refuerzos ni ayuda exterior y el gran duque le agradece el servicio. El traidor acaba de desempeñar con éxito su indigno papel. La confianza del gran duque se le ha entregado por entero. Podrá abusar de ella. Vivirá en el propio palacio. Estará al tanto de las operaciones de defensa. Tiene pues la situación en sus manos. Decide poner manos a la obra sin más tardanza. Iván Ogarev se ocupa desde el día siguiente de visitar los baluartes. Por todas las partes es acogido con felicitaciones cordiales. Aquel correo del zar es para ellos como un vínculo con el imperio. Libre como está para moverse, Iván Ogarev empieza a estudiar Irkutsk, el estado de sus fortificaciones, sus puntos débiles. Se empeña muy especialmente en examinar la puerta de Bolchaya que quiere entregar a los invasores. El plan de Iván Ogarev había sido puesto a punto con el mayor cuidado y, salvo circunstancias imprevistas, habría de tener éxito. Era necesario que la puerta de Bolchaya estuviera libre en el momento en que la entregara. Así pues, era imprescindible que en aquel momento la atención de los defensores se desviara hacia otro punto de la ciudad, para lo que se había convenido una maniobra de diversión táctica con el emir. Se produce un ataque por la parte del río y, a la vez, se da fuego a la nafta que previamente se ha soltado en el río. Entre el ataque y el incendio todos los efectivos están en esa parte de la ciudad. Iván Ogarev lo contempla todo desde su ventana en el palacio. Pero de pronto, la puerta se abre y una mujer se precipita en la habitación. Es Nadia. ¿Recuerdan el momento en el que Nadia lanzó un grito al ver el río incendiándose cuando estaba con Miguel Estrogoff? En ese momento, Miguel Estrogoff la cogió en brazos y se sumergió con ella. Tras nadar bajo las aguas, Miguel Estrogoff consiguió poner pie en tierra en el muelle. En menos de diez minutos llegaron a la entrada del palacio. Entraron sin dificultad en medio de la confusión. Nadie se fijó en ellos, por más que sus ropas estaban empapadas. Nadia corría como loca por las salas bajas, llamando a su compañero, pidiendo que la llevara ante el gran duque. Una puerta que daba una habitación llena de luz se abrió ante ella. Entró y se encontró de repente frente a aquel a quien había visto en Ichim, al que había visto en Tomsk, frente a aquel cuya mano, unos momentos más tarde, iba a entregar la ciudad. Iván Hogareff exclamó. Al oír pronunciar aquel nombre, el miserable se estremeció. Miguel Estrogoff entra en la habitación tras Nadia. Iván Hogareff se ha levantado y, creyendo que le será fácil deshacerse del ciego, se precipita sobre él. Pero, con una mano, el ciego coge el brazo del vidente y, desviando su arma con la otra, lo arroja al suelo. Iván Hogareff, pálido de ira, saca su espada y vuelve al ataque. Nadia se lanza hacia la puerta, pidiendo socorro. Iván Hogareff no dice una palabra. Quiere evitar que el oído del ciego capte el ruido de sus pasos, de su respiración incluso. Miguel Estrogoff no tiene más arma que su cuchillo siberiano. Al fin, Iván Hogareff da un salto, lanzando una estocada al pecho de Miguel Estrogoff. Un movimiento imperceptible del cuchillo del ciego desvía el golpe. Un sudor helado perla a la frente de Iván Hogareff. De repente, lanza un grito. Se ha dado cuenta de que Miguel Estrogoff ve, como una fiera, retrocede hasta el fondo de la sala. Sí, veo. Veo el latigazo con el que te marqué, traidor y cobarde. Veo el lugar donde te voy a herir. Defiende tu vida. Es un duelo lo que me digno a ofrecerte. Mi cuchillo me bastará contra tu espada. Iván Hogareff se sintió perdido, pero con un sobresalto de su voluntad, recuperando valor, se precipitó apuntando con la espada a su impasible adversario. Las dos hojas se cruzaron, pero ante el choque con el cuchillo de Miguel Estrogoff, manejado por aquella mano de cazador siberiano, la espada voló hecha pedazos y el miserable, alcanzado en el corazón, cayó sin vida al suelo. En aquel momento la puerta de la sala se abre. Es el gran duque acompañado por sus oficiales. Uno de los oficiales apunta a Miguel Estrogoff con un revólver a la sien. Miguel Estrogoff dice quién es y descubre que el hombre al que ha matado es Iván Hogareff. Miguel Estrogoff no estaba ciego, nunca lo había estado. Un fenómeno puramente humano había neutralizado la acción de la hoja incandescente porque Marfa Estrogoff estaba allí con las manos extendidas hacia su hijo, y a Miguel Estrogoff le subieron a borbotones unas lágrimas que el orgullo trataba en vano de retener y al volatilizarse sobre la córnea le habían salvado la vista. Por eso, cuando Iván Hogareff con cruel ironía le puso la carta delante de los ojos, Miguel Estrogoff pudo leerla. Una hora después, Nadia está en brazos de su padre. Nadia y Basil y Fedor están por fin reunidos en la plenitud de su felicidad. Los tártaros han sido rechazados en su doble ataque contra la ciudad. Antes de alzarse el día, las tropas de Feofar Khan han vuelto a sus campamentos y con la llegada de las tropas de refuerzo se retiran. Irkuts está por fin liberada. Miguel Estrogoff había ido a buscar a Nadia y ante su padre le había dicho. Nadia, aún hermana mía, no creo que tras hacer que se cruzaran nuestros caminos, tras imponernos tan duras pruebas, Dios haya querido unirnos de otro modo que para siempre. Nadia cae en brazos de Miguel Estrogoff. La ceremonia de la boda se celebra en la catedral de Irkuts. Algunos días después de la ceremonia, Miguel y Nadia Estrogoff, en compañía de Basil y Fedor, reemprenden el camino de Europa. Aquel camino de dolor a la ida se convierte en un camino de felicidad a la vuelta. En Omsk, la anciana Marfa los espera en la casita de los Estrogoff. Estrecha entre sus brazos compasión a aquella a quien ya ha llamado cien veces hija en su corazón. Tras varios días en Omsk, Miguel y Nadia Estrogoff volvieron a Europa y al haber fijado Basil y Fedor su residencia en San Petersburgo. Ni su hijo ni su hija tuvieron otra ocasión de separarse de él que no fuera para ir a ver a su anciana madre. El joven correo fue recibido por el zar, que lo tomó a su servicio personal y le entregó la gran cruz de San Jorge. Más tarde, Miguel Estrogoff alcanzó una elevada posición en el imperio. Pero no es la historia de sus éxitos, sino la de sus esfuerzos, la que merecía ser contada. Y así les hemos contado Miguel Estrogoff, de Julio Verne. Hemos seguido la edición de Alianza, con traducción de Íñigo Valverde Mord. Hemos citado varios fragmentos del artículo de José Miguel García de Fórmica Corsi, publicado en el blog La mano del extranjero. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SED. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.